Nuestra escuela es muy buena, aquí aprendemos muchas cosas. Si fuera la escuela Potter, no podría ir durante cinco o seis meses, por culpa del agua. Pero esta otra escuela viene a nuestro pueblo y nos lleva. Yo quiero ser maestra y voy a lograrlo si vengo a la escuela todos los días y estudio correctamente. Cuando yo sea grande, pondré muchas escuelas de estas, para enseñarle a muchos niños y niñas.